Muy buenas, volvemos con otra review de otra película, en este caso del especial cómico de Netflix de Bob Burham. Se trata de un cómico que empezó en internet hace 14 años, tocando el teclado, y por accidente sus canciones funcionaron muy bien y tuvo una meteórica subida de popularidad centrada sobre todo en el espectro de internet. Y en 2016 lanzó que sería su último especial de Netflix y dejó de asistir a eventos cómicos con público debido a problemas de ser arqueatrido. Él ha aclarado que nunca ha sido con tendencias suicidas, pero nunca está de más preocuparse. Así pues, este se trata de una introspección personal a todos los sentimientos que ha tenido en los últimos cuatro años, incluido cuando después de mucho tiempo en terapia, a principios de enero de 2020, pensó que ya era hora de volver a hacer tours con espectáculos y público. Con público, y bueno, todos sabemos lo que pasó en el tour mundial de Steve Corino. Se trata de un espectacular y brutal, maravilloso medio para buscar la introspección de este mundo en el que nos rodea. Pues analiza desde un punto de vista cómico y sobre todo muy sincero, a más no poder, la sociedad en la que vemos desde el cinismo de las redes sociales que buscan dar una impresión de éxito y buena salud mental con la canción White Girl Instagram o una introspección a cómo está jodido el mundo por el capitalismo con That is how the world works, que me parece brutalísima la canción. O la canción Ais o Mi donde habla precisamente de la presión que tiene a la hora de entender su relación con el público. En el que ha dicho 20 veces, muchísimas, que él adora y teme el público porque es lo mejor o lo peor que le ha pasado nunca. Ya que gracias a él él consigue la fama, pero tiene unas consecuencias. El tener que contentar, el tener que vaciarse y no tener nada para sí solo. O el Healing the World with Comedy donde analiza la necesidad de la gente de sentirse la solución a un problema a pesar de que no es lo suyo. Es una canción que habla sobre todo de eso, de realmente son los cómicos la novena avenida de Cristo para hacer mejor el mundo a través de una comedia que a veces es banal o incluso directamente dañina. O la canción de Jeffrey Bezos donde habla de cómo se magnifican sus logros a pesar de ser una explotación muy clara. Sin embargo, la canción que más me llevó a querer ver este especial es Welcome to the Internet. El que habla de la ingente cantidad, sobre todo de descontrol, que hay en las redes sociales por fruto de la necesidad humana a sentirse con una herramienta que da anonimato y muchísimo potencial de forma descontrolada. Y es genial. Esa canción está datis en el canal de Bobo Burham. Os lo recomiendo muchísimo. De hecho, me descubrí Bobo Burham un par de meses antes de que anunciase el especial y he estado escuchando canciones suyas y no han envejecido nada mal, así que os lo recomiendo buscarle a él. Y este especial es lo que necesitaba exponer, porque el final es muy bueno, no lo voy a spoilear, pero declara muy bien cómo se siente él al volver después de tanto tiempo haciendo un especial de comedia para Netflix, después de decir públicamente que lo ha pasado horrendamente mal en actuaciones en público. Así pues, quiero que esto, aunque sea cómico, es un viaje existencialista y milista a su persona y lo merece la pena. Merece la pena que lo vayáis a echar un ojo, así que... Venga, he tenido un ojo, que no os cuesta nada.